muy buenas a todos soy rvn y hoy os traigo una plantilla de la premiere por unas 30 mil moneditas bueno antes de nada subo este vídeo también aquí en mi canal porque para los que no os sepáis esta serie la estoy llevando más que nada en skillshow el canal que tenemos de comunidad y nada deciros que paséis por allí para ver el anterior que ya subimos uno allí y poco más vamos ahora con la plantilla esta de la premier bueno vamos a empezar por el portero vamos a poner aquí ya que nos busque sólo por la premier porque si no va a ser un puto lío vamos a buscar en conceptuales este de los mejores porteros que hay sobre ese precio son cuatro mil cuatro mil y pico moneditas si cuatro mil seiscientas y vamos a empezar ahora por el lateral izquierdo hubiese puesto a santón no claro me creo no tengo no y ahí claro que puedo comprar bueno hubiese puesto a santón el que cuesta mil moneditas pero quiero que sea más físico y algo más de velocidad y los demás tienen más velocidad como sao o gibbs pero tienen muy poco físico así que vamos a poner a jos enrique porque cueste dos mil setecientas moneditas pero merecerá la pena al otro lado vamos a meter a rafael después de walker que yo creo que es el mejor lateral que hay en la premier el lateral derecho pero bueno es que no porque tendrán más defensa estos pero son muy lentos así que lo mejor es rafael hasta que tengamos para comprar a walker rafael son dos mil quinientas moneditas bueno uno de los centrales el cheto onu oa no sé cómo se pronunciará vale aquí está bueno 83 de ritmo es el que más corre no sé si es el más de todo el juego porque no me he parado mirarlo pero bueno es un central muy rápido tiene físico porque está chiviches el romano del tottenham que tiene 74 o 72 de físico así que vamos a poner a este aquí con goja 3600 monedas y como ya he dicho podríamos poner aquí a chiviches pero bueno vamos a poner un jugador más físico en comparación con los centrales del juego tampoco es que se quede muy lento que es cabullo está por aquí he visto antes aquí lo tenemos cabullo 74 de ritmo 80 de defensa 82 de físico vamos para adentro este serían 1600 moneditas vamos ahora con el mc probé a jugar temporadas online con el quick pass ranger la verdad es que me gustó bastante el error y fer en el anterior fifa no lo puede probar pero ya sabía que tenía bastante completito vamos a buscarlo si lo veo bueno aquí está es que tiene todo 70 y pico y esos 87 físico y para medio centro 74 de defensa está muy muy bien tiene 3 de skill pero bueno 3.700 moneditas sería el error y fer ahora vamos al compañero medio centro iba a poner aquí a diaby que tiene buen pase decente defensa decente y buen físico y de regate y 3 de skill pero vía mccarty que creo que está por aquí no tiene más tiene más media que en 79 vale estaba como mcd por eso no lo encontraba pero bueno diaby serían unas 1800 monedas y éste serían sólo 450 y tiene físico tiene el mismo físico tiene buen regate bastante buena defensa y mejor pase o sea que por 450 monedas es que está de puta madre bueno vamos ahora con el mco que va a ser el hecho del equipo en cuanto a precio porque iba a poner a tarap pero visto el gran ahorro de mc que me pegué poniendo a mccarty en vez de a diaby pues ponemos a cabella con esos 84 de ritmo 84 de regate 76 de tiros 76 77 de pase perdón físico es una poca mierda pero buena defensa para ser mco y 4 skill que más se le puede pedir pues nada más que sea algo más baratito no pero bueno 5.000 moneditas bueno 4.600 vamos ahora al extremo izquierdo aquí estaba con el mismo precio del que voy a poner estaba Arnautovic que ronda las mil monedas pero tiene peor tiro del que el jugador que voy a poner que es Varela aquí me sale pero en jugadores conceptuales tiene 78 de tiro y bueno aquí no sale Arnautovic ni Ashley Young pero Arnautovic cuesta 4000 monedas y no en comparación pierde incluso con este así que vamos a poner la varela por esas 950 moneditas que vale o 900 y en el otro extremo vamos a poner al compañero de equipo de mccarty vamos a poner a ver si no encuentro no tendrá como MD aquí lo tenemos a McGuiddy con sus 5 skills y 89 de ritmo bastante rápido quería haber puesto a Oslade Chamberlain pero tiene el mismo velocidad algo menos de regate lo único que le gana es en físico tiene 71 o así pero bueno no compensa porque si os gusta además el equipo tenéis aquí a McGuiddy con 5 skills 1600 moneditas y está muy muy bien bueno y como delantero centro vamos a poner a uno que probé bastante en el anterior FIFA y me gustó además con 4 skills en la liga española que estaba antes pues no había muchos y cuando lo fichó el Valencia creo que fue así pues fue una bendición espero que usábamos VVA a ver si lo encuentro también el de el Quisper Ranger aquí está Eduardo Vargas 86 de ritmo 77 de tiro es lo importante porque podríamos poner a a Diuf que tiene prácticamente las mismas stats pero tiene 72 de tiro o 71 y 3 de skill cuesta 2000 menos pero bueno con 2000 nos pagamos algo más de tiro y las 4 de skill y algo más de regate claro bueno pues ahí lo vamos a poner este costaría 3700 moneditas y por esto tenemos el equipo ya de 30.000 monedas no llega a 30.000 monedas son 29.000 bueno alguno me dijo que pusiera suplentes y eso pues no voy a poner un 11 entero de suplentes pero si voy a poner alguno aunque sea así que vamos a buscar ahora centrales bueno voy a escribirlo directamente vamos allá con lo que buscamos con esos 80 de físico 78 de defensa y 74 de ritmo por 500 monedas creo que son está muy bien no como otro central podríamos poner a Anastasic el del City que ronda al mismo precio y está muy bien porque tiene 74 de ritmo es algo más que decente y los 80 de defensa y físico pues está ahora voy a enseñar el delantero que había dicho de poner claro también es más alto que Vargas si os gusta oye pues podéis poner el si así os ahorraréis algo directamente aquí está a ver cuánto mide es que pierde bastante en regate y en pase pero gana en físico no pues tiro tiene el mismo yo pensaba que tenía menos pero bueno tiene el mismo pero pierde en regate en una estrella de skill claro tiene 3 y en pase pero bueno mide un 85 el otro será unos 75 creo que era pero bueno como suplente está bastante bien por 2000 monedas si os queréis más barato todavía tenéis a Zarate que no sé cuánto costará pero es barato con centrocampista tenemos varios porque uno de los que me hubiese gustado poner y se puede poner perfectamente quitando al héroefer o a otro al que sea podemos poner a Ander Herrera lo malo es el tiro pero bueno para ser centrocampista la defensa es decentilla y el regate y el pase pues bastante bueno claro vamos a ponerlo ahí mil moneditas creo que son como MCO no lo he probado pero si lo he sufrido al señor soy señor ahí lo tenemos este solo lo he probado en el pro 14 el 13 en el fifa no lo he probado este rondaría las 600 monedas y vamos ahora con Moses que cuesta 400 monedas creo que me tocó al principio de cuando te dan la plantilla Víctor Moses y está bastante bien porque al menos tiene algo de ritmo tiene un defectillo tampoco es que sea la hostia pero para ir tirando como suplente está bastante bien y tiene cuatro skills importante bueno y como último pues podríamos poner otro MC y sería Henderson o Henderson supongo que será Henderson será este pues si este es un MC bastante completito que no supera las mil monedas creo que anda por 700 o 600 bueno y con esto ya puedo ir despidiendo esta plantilla de la Premier por unas 30.000 moneditas y ahí tenéis los suplentes y nada decir como en el anterior que si queréis que haga alguna en especial con otra formación alguna híbrida me lo dejéis en los comentarios y yo cuando pueda lo haré la próxima va a ser una de skills que me dijeron que hiciera también aparte de la Premier pero no sé si hacer supongo que meteré solo dos jugadores de cinco skills o tres con mucho porque en verdad con dos o tres va bastante sobrado tampoco hace falta que sean los once así que con que sean dos de cinco y los demás de cuatro así yo creo que está bastante bien para hacer skills no sé cómo lo veréis vosotros pero bueno cualquier cosa en los comentarios y ya sabéis si lo estáis viendo en mi canal acordaos de pasaros por el skill show que es donde se seguirá la serie y bueno de vez en cuando subirá alguno también aquí pero bueno la idea es para allí así que nos vemos allí y y i i i i